Yo solo tengo datos relacionados con nuestros trabajadores y con tratas relacionadas. El rechazo es muy bajo. El dato que tenía yo son 47 trabajadores que no se han vacunado porque no han querido. Son del grupo de contratas y del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Son unos 1.600 trabajadores. Si dividimos eso, vemos que es un porcentaje testimonial.